Los ojos del mundo se centran en La Habana, Cuba, donde este domingo se hará historia con la llegada del presidente Barack Obama tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Obama no va a cambiar Cuba, pero está dando las posibilidades de que los cubanos dispongan de medios, de formas, de ideas y de contactos para poder, por nosotros mismos que somos los que tenemos que hacer los cambios, poder hacer los cambios. Así lo explicó en conversación con La Voz de América, Miriam Leiva, periodista y una de las disidentes invitadas por la embajada estadounidense, a participar en la reunión de alto nivel convocada por la comitiva del presidente Obama. Yo no sé cómo va a ser el evento, pero está inmerso en una visita oficial y eso es lo más importante. El gobierno cubano pienso que está muy disgustado por eso, pero no lo puede impedir. Según Leiva, el gobierno de Raúl Castro espera tomar ventaja de la popularidad del mandatario, a quien esperan con ansias los cubanos. Parece muy bien y es algo que pudiera ser, que pudiera tener buenos resultados para el futuro entre las donaciones. A pesar del optimismo manifestado por el cubano de a pie frente a la visita del presidente Barack Obama, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado el incremento en el número de arrestos arbitrarios, asegurando que en el 2015 más de 8 mil cubanos fueron arrestados. Es que al gobierno de Cuba le es más fácil mejorar las relaciones con su, digamos, archienemigo que con el propio pueblo cubano. Aprovechamos para hacerle un llamado al gobierno cubano y que por favor arregle sus relaciones con el pueblo cubano. Sin embargo, el gobierno cubano ha negado que se ejecuten detenciones arbitrarias o no se garanticen los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Celia Mendoza, Voz de América, La Habana, Cuba.